Para entrar en materia comenzamos con la conferencia de esta tarde, la cual estará a cargo del arquitecto Rodrigo Cheward y el arquitecto Martín del Solar, ambos titulados en el año 2006 de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca en Chile. Desarrollan su trabajo desde el ámbito del proyecto como desde la academia, en que la arquitectura vuelva a pasar por el cuerpo y no solamente por la dimensión intelectual. Esta huesta al cuerpo trae consigo una admiración por un tipo de persona especial, o sea, esta vía desde la dimensión de la serie y de entender cómo habitar la tierra de manera justa. Esto creemos, es que mencionan ellos que esto creen que son fundamentales para la construcción de un tipo de arquitecto, de un valor al otro. Que antes de decir cualquier cosa desde lo propio, pueda escuchar y entender de ahí, en este otro, esta sabiduría de generaciones que nos pueda decir cómo se hace, antes del qué hacer. Este orden de los factores creemos que es importante al momento de diseñar, nos comenta el grupo. Adelante con la conferencia. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, nosotros somos el grupo Talca, somos una oficina de Chile. Nosotros estudiamos arquitectura en la Universidad de Talca, que es una escuela nueva. Nosotros fuimos la primera generación de la escuela de Talca. Y la virtud que tiene esa escuela es que las obras de final de carrera se construyen. Por lo tanto, uno tiene un contacto con la materia y con las personas desde el primer día, desde que uno entra a la escuela. Y eso es muy valioso. Mucha relación con el territorio. Y en esta presentación les vamos a contar en qué camino de nuestra forma de hacer arquitectura vamos. Nosotros no criticamos, no estamos ni de acuerdo ni criticamos de otras maneras. Las entendemos, ¿no? Nada más. Les vamos a mostrar una manera de hacer arquitectura que quizás para todo el mundo es muy obvia, pero que es la que nosotros hemos adoptado. Que tiene que ver en este paso, poner al hombre en el centro, al habitante en el centro, a quien construye en el centro, a la persona en el centro, que muchas veces queda de lado, en estos grandes edificios, en estas grandes ciudades, en estas grandes megaconstrucciones. La ciudad queda un poco de lado, la persona queda un poco de lado, y nosotros la volvemos a tomar y la ponemos en el centro y lo miramos. Hemos llegado a esto que, insisto, puede parecer un poco muy obvio, después de un largo camino de siempre poner arquitectura en el centro, pero ahora entendimos que no era así. Por eso, la primera diapositiva, Rodrigo va a partir contándoles un proyecto. Les vamos a contar una historia. No les vamos a hablar de obras, ni van a aparecer obras, por supuesto. Les vamos a contar una historia. Y Rodrigo les va a contar un poco por qué están todas estas personas en la primera diapositiva. Sí, bueno, cuando lleguemos al final de la presentación, como les contaba Martín, van a entender por qué partimos siempre una de nuestras conversaciones, o charlas con esta imagen. Y para comenzar, contarles una primera historia que fue el año 2001, estudiando arquitectura en la Universidad de Talca. La arquitecta Casu Segers nos hace un encargo en el taller de ella. Estábamos en segundo año de arquitectura y nos solicita ir a buscar el habitar mínimo. Y ahí construimos esta historia, o se fue formando esta historia, que nosotros nombramos desde un territorio sin sendero. porque, de alguna manera, fuimos a dar a un espacio de dunas, de arena, donde habitaban pescadores, y es justamente el tipo de territorio donde no admite senderos, se borran las huellas todos los días. Y era un poco esta relación con que empieza a fundar la escuela de Talca, ese año, el año 99, el año 2000, con tratar de llevar y de hacerse cargo de ciertas realidades que la arquitectura no había entrado. Que son cosas como esta. Entonces, nosotros estudiamos acá en Talca, que es una ciudad 250 kilómetros al sur de Santiago, de Chile. ¿Cierto? Y nos fuimos hacia el mar, hacia el océano Pacífico, y llegamos a esta localidad pequeña llamada Cuchi, que es esta conformación de árboles, a un lado del camino, donde habitan pescadores que salen y tienen que cruzar la duna caminando para llegar al mar. Y esta era la imagen de ese año, en una fotografía aérea, en donde había un camino de tierra y un pequeño camino que llegaba hasta la conformación de árboles donde habitaban. Y lo que veíamos desde el camino era esto, unos pajonales, un humedal, esta conformación de árboles donde llegaba un camino que nos hacía suponer que habitaba alguien ahí, y la duna y el mar a tres kilómetros. Y lo que nos impactó cuando llegamos fue que, al entrar en conversación con las personas de ahí, eran estas imágenes, cómo empezaba a aparecer el énfasis en las manos de esa persona que habitaba el lugar, poniéndole énfasis en el oficio. Este era un pescador que estaba reparando unas redes y conectando algunas cuerdas. Y en la conversación, él nos invita, en un momento ya cuando entramos en confianza, nos invita a almorzar. Y cuando entramos a almorzar a su casa, empezamos a ver que las soluciones constructivas tenían que ver con las cuerdas y los nudos, y las amarras. Y esto era muy bonito porque empezábamos a entender que había un tipo de persona que, desde la herencia de su oficio, construía una inteligencia en la mano. Y esa inteligencia en la mano era con la cual desarrollaba su vivienda. Entonces, podía a partir de muchas cuerdas de distintos tipos construir una red que soportaba un plástico para proteger a unos animales, podía a compresión con dos varas y los pajonales, y una amarra, aparte de tener el alambre que se corroía con la salinidad del mar, tenía una amarra que solucionaba esa techumbre. ¿Cierto? Y acá viene una frase que es de la Católica Valparaíso, de otra escuela acá en Chile, que se acuñaba cuando el oficio rima la acción. Y es cuando el oficio del pescador rima la acción. Entonces, cómo la herencia de ese oficio empezaba a construir su vivienda. Y eso nos impactó en el segundo año de arquitectura, el año 2001, cuando estábamos estudiando. Y dijimos, bueno, acá hay algo impresionante. O sea, cómo rima la acción y esa inteligencia que esta persona tiene en la mano logra construir su vivienda, de alguna manera, y su hábitat. Pero había algo más, que era cuando, en una de las conversaciones con este pescador, nos dice, bueno, vengan una semana más, en una semana más yo voy a ampliar mi vivienda. Porque viene una tormenta y después de la tormenta, en siete días más, voy a tener una cantidad de materiales en el borde del mar, que el mar me va a devolver, y con eso podemos ir a seleccionar los materiales para hacer mi vivienda, la ampliación que necesitaba. Bueno, ¿qué nos estaba diciendo él? Que la tormenta va a chocar con la cordillera de los Andes, que eso va a atraer crecidas de ríos, van a arrastrar materiales del ancho de Chile, que pasa por todos estos pueblos, y que, tal como la cordillera erosionada deposita grava y la arena en el valle central y en la playa, y el viento suroeste y la corriente de Humboldt construyen este territorio dunar, era que los materiales que le quitaba a Chile la corriente de Humboldt, que es en dirección sur hacia el norte y los vientos predominantes suroeste, le iban a depositar en esta playa. Ahora, él no sabía ciencia, pero lo que nos estaba diciendo es que entendía muy bien los cambios de presión, no tenía un barómetro, ni tampoco sabía qué es lo que significaba la corriente de Humboldt. pero entendía muy bien las corrientes del mar. Entonces, esto es una vista desde Argentina hacia Chile, hacia el océano Pacífico, acá pensábamos en esa época que estábamos frente a un hallazgo, frente a algo único que nos estábamos encontrando en ese momento, y dijimos, bueno, vamos a empezar a poner ojo en esto, y empezamos a desarrollar nuestra arquitectura y desde dentro de la escuela y después cuando salimos empezar a poner el énfasis en este tipo de personas, que pensábamos en ese momento que era un hallazgo, porque habíamos encontrado un sabio, que era único, ¿cierto?, esta persona con esa sabiduría. Y luego ahora Martín le va a contar un poco cómo iniciamos uno de los procesos de titulación de la escuela de Talca, que fue el año 2006, donde en Talca los proyectos de título, en esa época obligatoriamente eran construidos y eran pequeños equipamientos, rurales o en el territorio o en las ciudades, para suplir ciertas carencias de territorios con muy pocos recursos, donde una sombra es fundamental. Entonces, acá Martín les va a contar cómo partió este proyecto y por qué en Pino Huacho. Sí, saliendo de la escuela de Talca, la primera aproximación que nosotros teníamos con la arquitectura era con la pregunta de qué es lo que hay. Siempre nos hacíamos esa pregunta, que tenía que ver con las personas, tenía que ver con el paisaje, tenía que ver con el territorio, tenía que ver con la materia, con los materiales, siempre estaba la pregunta de qué es lo que hay. Entonces, en este proyecto entramos con la pregunta de qué es lo que hay. Este es un territorio devastado por las antiguas forestales, que lo habita el colono, se llama Pino Huacho, es un terreno que habita Pedro el Leñador, junto a otras familias, son muchas hectáreas, pero llegaron a un territorio donde antiguos forestales en el año 30, 40, habían destruido todo, habían sacado todos los códigos milenarios, quedan todavía muchos, y entre estas familias de colonos a cuidar los bosques y a vivir ahí. Ahora, ellos son una familia que vivía muy precariamente, precariamente para los estándares de la ciudad, digamos, pero ellos vivían en el campo, en una rancha, ranchas son unas casas de lata, casi como una toma, una toma de ciudad. Entonces, este era un territorio que estaba devastado por la deforestación de estas antiguas forestales, y que dejaba de ser sustentable para quienes lo habitan, porque ya se les había acabado la madera, entonces sus hijos se estaban yendo a la ciudad. Esta era la imagen que uno ve cuando llega a Pinahuacho, esta es la falda del volcán Villarrica, que para uno como ciudadano, como hombre de ciudad, es una cosa fantástica, encontrarse con un volcán es una cosa bien impresionante, encima, uno entiende de fuerza, no sé, es una cosa mágica. Y para ellos era un problema, era un problema porque hacía erupción, en el año 72, si no me equivoco, 71, y arrasó con ganado, con siembras, con casas, con... Entonces, esto era una oportunidad, y conversábamos con Pedro que esta era una tremenda oportunidad de una oportunidad única que ellos tenían. Entonces, ¿qué hicimos? Conversamos con Pedro, Pedro estaba muy triste, cada vez que hablamos de Pedro, nosotros ya años conociendo a Pedro, es Pedro el leñador, es un leñador del sur. Entonces, le planteamos a Pedro, su hijo se había ido a la ciudad a estudiar turismo, con todo lo que eso significa, Pedro quería que volvieran, pero claro, ellos no querían volver al Pino Huacho a ser leñadores, sino que querían estar en la ciudad, querían otras cosas. Entonces, hablamos con Pedro, hablamos con Miguel y con Danilo, hicimos, planteamos un circuito de agroturismo para que ellos pudiesen volver. Dio la suerte que ellos efectivamente estaban estudiando turismo. Hicimos unos circuitos, o sea, diseñamos con ellos unos circuitos de canopy, diseñamos una subida, unos senderos de trekking, miradores, lugares de avistamiento de jabalí, cabalgata, cabañas, y unos miradores, senderos de bicicleta. Ahí hay una imagen de un puente colgante, digamos, de un coigo en el otro colgante. La siguiente imagen es el canopy, que es el canopy más grande de Chile, que uno anda casi 800 metros, la tirada más larga que lo que tiene 500, con una altura de 300 metros, es una cuestión fantástica. Esa es la cuerda más baja, las cuerdas más altas son impresionantes. Hay unas bajadas en bicicleta, que son increíbles, subidas en muros de escalada. Lo interesante es que la pregunta de qué es lo que hay, se responde en todo, había que hacerlo con lo que había, pero nosotros no nos habíamos dado cuenta que lo importante era que había un hombre especial, una persona que podía construirlo. Aquí no vino una constructora de la ciudad a hacerlo, sino que se hizo a la manera de ellos. Y acá, luego de entrar como en esta problemática y de la comunidad haber aceptado, haber de alguna manera demostrado una voluntad por permanecer, comenzamos a buscar el lugar donde hacer un primer proyecto, en un pueblo que ni siquiera aparecían los mapas, los caminos estaban muy malos para llegar, pero querían permanecer de alguna manera. Entonces, hicimos un catastro, con esta pregunta que decía Martín, qué es lo que hay, hicimos un catastro de materiales y lo que había era mucha madera, mucha madera entre comillas, era lo que iba quedando, que no permitía la subsistencia para muchos años más de los hijos, y los hijos tampoco querían dedicarse al rubro maderero. Entonces, había 3.500 pulgadas madereras de coihues de más de 1.000 años muertos, desde el año 1950. Entonces, esa era la madera disponible, sin tocar ningún árbol vivo, solamente se trabajaba con la madera que estaba en el suelo, y había dos caminos. Uno, que era lo que nos decía Pedro, hagamos 5 cabañas o 5 refugios con esa madera, para que la gente la darriente, pero el problema era que cómo va a llegar la gente si este pueblo no existe en el mapa nacional, ni siquiera en la comuna conocen este lugar. Entonces, ¿para qué vamos a hacer algo si no va a funcionar? ¿Va a terminar abandonado los hijos? Teníamos que hacer que de alguna manera llegue gente. Lo que podría haber sido también muy peligroso, porque el turismo podría haber sido igual de depredativo como lo fueron las forestales en su momento. Pero lo que les dijimos nosotros, era que en vez de hacer estas 5 cabañas, teníamos que construir una postal, que pusiera a este pueblo, al nombre de Pinahuacho, en el mapa mundial, ni siquiera local, ni comunal, ni nacional. Tenía que aparecer en el mundo. Así que comenzamos con la tecnología local, acá está Pedro el leñador, con los bueyes, son una tecnología local, eso es tecnología, aplicada de alguna manera, y comenzamos a tomar estas piezas muertas en el bosque y a dimensionarlas en la cantidad de piezas, la menor cantidad de piezas que podíamos sacar de los árboles, para hacer la menor cantidad de cortes posible, para ahorrar combustible. Y acá viene algo muy importante, que es que con la pregunta ¿qué es lo que hay?, teníamos la madera, pero también había, en la pregunta ¿qué es lo que hay?, se responde cuando se dice que hay un leñador, un carpintero y un mueblista. Pedro, en primer plano, el leñador, Don Hugo, el carpintero en segundo plano, y en tercer plano, Carlos, el mueblista. Cada uno con su dimensión. El leñador podía tomar estas grandes piezas con los bueyes del bosque, dimensionarla junto al carpintero, quien también las dispone una al lado de la otra, para esta obra. Y el mueblista era el que podía hacer la perforación perfecta, sin necesidad de un taladro, de una broca, ni electricidad, porque acá no teníamos, ni siquiera podíamos poner un motor, porque no había plata para un motor, ni para comprar el combustible para ese motor. Así que había que hacerlo a mano, las perforaciones en, dos perforaciones por pieza, y eran alrededor de 900 piezas, eran 1.800 perforaciones a mano, en muy poco tiempo. Entonces, eso es fundamental, estas tres dimensiones humanas, que informan el diseño. Y finalmente, como estas piezas no se pueden clavar, terminamos diseñando y construyendo un postensado en madera, que logra construir esta postal, que estamos viendo acá. y acá está el postensado, donde están todas las barras en las cuatro esquinas, y en los cuatro centros. ¿Cierto? Y esta era la tecnología con la cual podíamos hacerlo, porque si es que hubiéramos propuesto otra, no hubiera sido posible. Era, a partir de esa sabiduría, y de esa inteligencia que tenían en la mano, cómo rima la acción en un diseño. Entonces, la gestión, e involucrar a la comunidad, porque este proyecto era para ellos mismos, es fundamental en el proceso de diseño. Acá está la postal en invierno, ahí está el volcán Villarrica, al sur de Chile, y, bueno, ya comienzan a llegar los turistas, ¿no es cierto?, el año 2007, 2008, y todavía, les recuerdo esto de que podía haber sido muy peligroso que llegara tanta gente. Todavía no lo sabíamos. Nosotros lo hicimos, volvieron los hijos, y con eso, la familia de Pinahuacho, la señora Marta, Pedro, y la otra familia, estaban felices, porque de alguna manera comenzaba a tener un nuevo destino a este lugar, sin tener que abandonarlo. Hasta aquí, el año 2009, Martín le va a contar una segunda historia traslapada a esta, mientras comienzan a llegar los turistas, recibimos una llamada en febrero, de Pedro, de la gente de Pinahuacho. Sí, era bien interesante esa llamada, porque, Pedro no, Pedro el leñador, nos llama, por teléfono, y nos dice, él a nosotros nos dice guacho, bueno, todo el mundo le dice guacho, mi guacho, tengo un, tengo noticia, pensábamos, qué habrá pasado, se habrá caído el mirador, se, no sé, y nos dice, no, llegó un funcionario municipal, un funcionario del ayuntamiento de Villarrica, acá le decimos municipalidad, no sé cómo le dirán en, en otros lados, que en España hay ayuntamiento, llegó, y me dice, llegó un personaje municipal, eh, y nos viene, me ofreció un proyecto, eh, y una cantidad de plata, me ofreció un proyecto, y, y creo que eran seis mil dólares, para construir un equipamiento para recibir a los turistas, porque los turistas están preguntando mucho, en, en la ciudad de Villarrica, cómo llegar a Pinahuacho, eh, y usted, me han dicho que usted lo ha resistido en su casa, entonces, entonces, nada, le traemos este proyecto, con esta plata, para que usted, para que usted lo pueda construir, don Pedro, entonces nosotros le decíamos, pero Pedro, y, qué cosa, qué le dijo usted al, al funcionario municipal, le dije que tenía que consultarlo con mis arquitectos, entonces, eh, cuando, eh, un leñador del, del sur de Chile, perdió la mitad de, de, de la cordillera de los Andes, sin señal de celular, sin nada, le dice un funcionario municipal, te trago un proyecto, eh, te trago un proyecto, eh, y el, y el, leñador le dice, tengo que consultarlo con mis arquitectos, nosotros con Rodrigo, nos reíamos, y nos imaginábamos la cara del funcionario municipal, cuando el leñador le, le dijo eso, cuando Pedro le dijo eso, porque, claro, si a Pedro el leñador le duele un brazo, eh, va al doctor, va al médico, si le duele una muela, va al dentista, y si tiene un problema legal, llama a un abogado, pero si tiene que construir, no llama a un arquitecto, es el funcionario municipal de haber tensado, que tiene un arquitecto, no sé, en Nueva York, quizás que, no imaginábamos de su cara, eh, entonces nosotros le dijimos, no, no, pero Pedro, Pedro, eh, dígale que sí, no, no, si tampoco, le dije que no, no rotundo, dijo que, le acepto la plata, pero el diseño no, era el diseño que le habían llevado ahora el típico quinchotuerca, con forma de tuerca, eh, que está en todo el sur de Chile, y que, y que es muy feo, y que no genera identidad, entonces, eh, con eso empezamos a trabajar, con lo que había, con esta pregunta de que es lo que hay, y abajo, en la cota más baja de, 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 de pinohuacho, había leña, eh, y, y un poco de madera, que era lo último que quedaba, hay un video que, que luego les vamos a, al final les vamos a dar el link, eh, para que lo puedan ver, y si no, está en YouTube o en nuestra página, eh, en el proyecto del, 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 del quinchot, que, finalmente aquí el desafío estaba en que teníamos, poca plata, había una, había leña, mucha leña, una antigua tejuelera, eh, que no tenía motor, entonces teníamos, dijimos, cómo lo cerramos, cómo lo forramos, no nos alcanzaba a comprar chapa metálica, y, y habría sido un, un despropósito comprar chapa metálica, eh, entonces, entonces, claro, con la habilidad de, de la gente de, de Pinu Huacho, finalmente, como no podíamos comprar el motor, subieron una rueda de un camión militar, eh, lo echaron a andar, bloquearon las otras tres, no sé cómo lo hicieron, creo que los, lo único que se puede hacer eso, bueno, ellos saben, eh, y con la antigua tejuelera, y estos trozos de leña, que, normalmente eran para vender y quemar, comenzamos a construir 30 mil tejuelas, tejuelas son pequeñas, piezas de madera, para, que se usa mucho en el sur, y con eso nos salía, solamente el costo del petróleo, que tampoco fue, fue mucho, eh, mucho más barato que comprar la chapa de zinc, o, comprar el motor, entonces, así quedó este equipamiento, con las 30 mil tejuelas de madera, este lugar para recibir a los turistas, el mirador está en la punta de ese cerro, arriba, acá tiene un fogón central, el área de equipamiento de cocina, servicios, y los comedores, y tiene una apertura, por donde sale el humo, cierto, acá está, en invierno, ahí está el fogón central, y acá tiene apertura por los dos lados, por si cambia la dirección del viento, esto acelera el viento, se aprieta, y logra salir por este otro lado. Entonces, con eso, de alguna manera, eh, Pedro, tenía un equipamiento, tal como fue el mirador, eh, algo que pudiera seguir construyendo la postal de Pino Huacho, de este pueblo de leñadores. Hasta aquí, seguimos con esta historia, ¿no es cierto?, partimos con el pescador, luego, eh, entramos a trabajar con, con este, esta comunidad de leñadores, carpinteros, mueblistas, y entre medio, entre todos estos años, trabajamos con escultores, trabajamos con pueblos mimbreros, de mimbre, con una fibra vegetal, hicimos unos proyectos, eh, eh, de mimbre, una especie de pabellón de mimbre, eh, cortamos piedra volcánica, estábamos en una investigación, y desarrollando algunas otras cosas. Tuvimos un proyecto donde conocimos a la oficina de, de Costa Rica, entre nos, a, a Mike, y, y a Vallejo, eh, ya nos hicimos muy amigos ahí, eh, nos hemos encontrado en distintas partes, entre medio de esto fue en Venezuela. Pero el mismo año que fuimos a Venezuela, nos llega un correo de Alejandro Aravena, donde nos invita al proceso de selección de las oficinas de arquitectura que iban a presentar en la Bienal de Venecia. Eh, y, nos dice, en dos ojas cartas, acá están las dos, en dos ojas cartas necesito que en la primera, nos cuenten una batalla ganada. Acá, esta, donde está la letra A y la B, contamos la batalla ganada. Y la batalla ganada es que vuelvan los hijos, desde la ciudad al campo. es como hacer el inverso. La, toda, toda la gente del campo se va, abandona el campo por, por falta de oportunidades, eh, y se va a la ciudad de alguna manera. Bueno, eh, de alguna manera con este proyecto, y con la voluntad del pueblo principalmente, el proyecto es una, es una excusa no más, eh, o, 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 o es un detonante de algo, eh, hace que los hijos vuelvan al, al campo. Y esa batalla ganada, como la cuentan en esta otra hoja carta, me, me indican como la, como lo van a contar en Venecia. Y lo que hacíamos era, proponerle que desarmábamos este mirador, el original, le sacamos dieciséis tuercas, lo desarmamos, lo metemos en un container, y lo llevamos en barco a Venecia. Pero, claro, eso es lo que quería ver Europa. Europa de alguna manera quería ver este objeto, eh, que estaba en la cordillera de los Andes, eh, que había salido en las revistas de, de, de varias partes del mundo, ya lo conocían por, por la arquitectura. Querían ver eso. Bueno, si Europa quería ver eso, bueno, ahí está. Pero lo importante era que nosotros dibujamos una persona adentro. Y era que el habitante de Pinahuacho, lo íbamos, lo pensamos como un caballo de Troya. Entonces, este elemento, este mirador de madera, llega a Venecia, pero desde dentro, sale el habitante de Pinahuacho y tiene algo que decir, desde América Latina, desde Latinoamérica, a Europa. Eh, que era eso, no sabíamos. De alguna manera, nosotros hicimos una muestra de videos, donde Pedro hablaba de la vuelta de su hijo, de la ciudad al campo. Eh, pero, la condición era que la gente de Pinahuacho iba con nosotros, a armar el mirador. Además que ellos sabían armarlo, nosotros no, estábamos en el proceso constructivo con ellos, pero ellos tienen la fuerza y la técnica, o sea, tenía que ser así. Y finalmente, nos llega un correo, diciendo que habíamos quedado seleccionados, entre los 88 participantes, de la, de la muestra, de la Bienal del año 2016. Y tuvimos que ir a, a contarle a este personaje, a Pedro. Pedro el leñador. Él es Pedro. Este es un extracto de una imagen, que se mostró en, en Venecia, de cuando se le hace una entrevista a Pedro, y cuenta su historia. Y tuvimos que contarle, y cuando fuimos a Pinahuacho, bueno, no, le decimos Pedro, tenemos que ir a, tenemos que desarmar el mirador. Y nos vamos a Venecia, con el mirador. Lo vamos a meter en un contenedor, y nos vamos. Eh, bueno, él, él accede, de alguna manera, siempre creyendo, con, la gente del campo, todavía cree en las personas, en la ciudad ya, todos, nos andamos defendiendo de todos. Un poco ahora, con esto de la pandemia también, eh, lo que ha habido últimamente, y antes de la pandemia incluso, si la crisis que ha habido, una crisis de confianza. Eh, pero en el campo todavía no, eso no pasa. Y esos son grandes valores, que uno puede encontrar fuera de la ciudad. Eh, y la pandemia ya lo ha exacerbado. O sea, ahora ya andamos con mascarilla, y no tocamos a nadie. Crisis de confianza. Eh, pero se va más en las ciudades, uno va al campo, y sigue la vida, más o menos, igual. Eh, y nos dice que sí, y comenzamos la, a desarmar este, mirador, con una estudiante en práctica, que su práctica fue etiquetar todas las piezas, marcarla, desarmarlo, ahí está el contenedor, y esto es lo que quedó. Esto, esta, esta especie de arco de fútbol, con, con las fundaciones, y se fue el contenedor, en un barco, y llegó a Italia. Y nos fuimos nosotros también, con Pedro y Carlos, le ofrecimos, queríamos que vaya Pedro y la señora Marta. Eh, la señora Marta no quiso, porque dijo que ella se quedaba con sus animales, porque quién lo iba a cuidar, y no quería viajar. Pedro, que nunca había salido de Chile, nos dice que sí, primera vez en avión, quince horas, y va con su hermano Carlos, que es el mueblista. Ahí llegamos a la Plaza San Marco, y, en un momento, Pedro, ya, un poco desesperado, eh, lo que hace es que, eh, nos pregunta, bueno, ¿qué pasa? Porque ya teníamos que estar un mes en Venecia, construyendo este, este proyecto, rearmándolo, y nos dice, ¿qué pasa? que no, que no, llegamos dos semanas sin hacer nada. Se pone un poco nervioso, y dice, vamos al lugar, yo ya necesito ver el lugar, y pedir explicaciones, y apurar ese contenedor, porque vinimos, no vinimos a turistear, dijo, a Venecia, vinimos a trabajar. Entonces, nos vamos para allá, por las órdenes de Pedro, y llegamos a, a este lugar, donde viene el proceso de acreditación, ¿cierto? tuvimos por lo menos 40 minutos entre, que nos pasan las credenciales y todo, y ahí ya Pedro se aburre, eh, que a, y le dice a, Domenico Lanucara, que es el guardia de seguridad, que se había hecho muy amigo en este proceso de acreditación, que hablaba español también, le dice, ya Domenico, ya tenemos las tarjetas, todo, ahora lléveme al lugar, ¿dónde tenemos que hacer nuestro trabajo? Y Domenico nos lleva a este lugar, ¿no es cierto? dentro de los salones principales del Arsenal, eh, en, en, en Venecia, eh, y nos dice, bueno, acá es, lo único que les voy a pedir es que tengan mucho cuidado con los pilares, con los muros y el suelo, no pueden clavar nada, no apoyen nada en estos, en estos pilares, en estos muros, en estos ladrillos, eh, por favor es lo único que les pido, tengan mucho cuidado, bueno, y eso le impactó a Pedro, dijo, pero Domenico, ¿por qué tengo que tener tanto cuidado con esto? Y Domenico le dice, mire, lo que pasa Pedro, es que usted está parado en un edificio de más de mil años, y Pedro empieza a recorrer la mirada al edificio completo, y le dice a Domenico, ah, Domenico, así que ustedes tienen edificios de más de mil años, yo tengo un volcán de millones de años, y nosotros estábamos un poco más atrás, siempre nos, dejamos que estas conversaciones fluyan, y, y cuando, y escuchamos, y cuando escuchamos esto, de alguna manera se nos puso la piel de gallina, y sabíamos que había algo muy importante, había un mensaje, de Pedro, este leñador de la cordillera de los Andes, que nos está, que le estaba diciendo Europa, de alguna manera. Y lo entendimos un año después, que nos quería decir, cuando nos cruzamos con algunos, algunos textos, y alguna entrevista de Gastón Sublet, un filósofo, teólogo, musicólogo, historiador, bueno, chileno, que cuenta que cuando llegan los quechuas, a la altura de la ciudad de Talca, donde nosotros partimos esta historia, contándoles donde estudiamos, llegan al río Maule, se enfrentan con los, con, con los mapuches, uno de nuestros pueblos originarios en Chile, que todavía están, presentes en la, en la zona sur, eh, y no logran vencerlos. Y los quechuas finalmente, eh, tenían una diplomacia no violenta, eh, tenían batallas, pero tenían una diplomacia no violenta, preferían entrar en diálogo, y convencen a una delegación de loncos mapuche, que son las, las cabezas, los jefes, que visiten el Cusco, y van, y los acompañan, y, los quechuas querían mostrarles esta civilización, y decirles, es conveniente que se unan a nosotros, miren lo grandioso que son, mostrándoles, lo construido, cierto, las cosas. y los loncos ven esto, pero vuelven, ven esta ciudad, de piedra, cierto, pero vuelven convencidos, vuelven al sur de Chile, convencidos que lo de ellos era mejor, y que era eso mejor, si no tenían nada, el pueblo mapuche no tiene nada, no tiene ciudades, tenía pequeñas construcciones, la ruca mapuche es su vivienda, y puede desaparecer en dos años, si es que se deja ahí, porque está hecha de madera, de ramas, y de fibra, ¿qué era eso que defendían los mapuches? Primero, ellos estaban convencidos de que ellos defendían el paraíso, y si uno ve estos volcanes, que eran estos mismos territorios, de los que habla Pedro, uno puede entender un poco de lo que están defendiendo, pero lo principal, cuál era la más grande creación mapuche, es que habían construido un tipo de persona especial, que había puesto el énfasis en las personas, y en esa persona en relación al entorno, y al medio, ¿no es cierto?, esa persona puesta en relación al volcán, a los árboles, a los animales, y había construido un tipo de persona que habita en el orden natural, esa era la más grande creación mapuche, que había puesto el énfasis en las personas, y no en las cosas, y esto era lo que nos estaba diciendo Pedro, pero Pedro no es mapuche, entonces nos estábamos volviendo a encontrar con un hallazgo, como el pescador de Cuchi, del inicio de la presentación, y nos empezamos a dar cuenta, claro, Pedro nos dice, bueno, ustedes tienen cosas, ciudades, se han destruido, y vuelto a construir, pero acá si muere la persona, no hay civilización, no hay, no queda nada, de alguna manera está hablando del espíritu, del espíritu, de algo más allá que lo material, y eso, y Pedro no es mapuche, es colono, pero ha habitado siempre en relación, y en el orden natural, entonces no es patrimonio solamente de nuestros pueblos originarios, sino que es patrimonio de los habitantes de nuestros pueblos rurales, de Latinoamérica, y eso, creemos que es una de las más grandes enseñanzas, que por lo menos a nosotros nos ha situado en la arquitectura, y en vez de estar, en un momento decíamos, bueno, nosotros hacemos arquitectura con lo que hay, después de seis años dijimos, nosotros llevamos la arquitectura donde la arquitectura no llegó, a los leñadores, pescadores, pero era seguir poniendo la arquitectura en el centro, luego de esto nosotros entendimos que, lo que estábamos haciendo desde el primer día, era ponernos a un costado de un tipo de persona especial, y escuchar, y ahí entendimos, cuál era nuestra principal estado corporal, frente a la arquitectura, o desde la arquitectura frente al mundo, era, primero, entrar desde lo receptivo, y no desde lo creativo, porque si somos absolutamente creativos, sin ser receptivos podemos destruir todo, si somos absolutamente receptivos, detenemos todo, tiene que haber un equilibrio, pero creemos que ese equilibrio entre lo receptivo y lo creativo, tiene un orden, y es la entrada receptiva, al haber ido escuchando estas palabras sabias de la gente del campo, bueno, y ahí viene, ahora el, se arma esto, llega a Venecia, se arma, cierto, ya no con bueyes, sino con una yale, con una máquina, ahí está la nueva postal, de Pinahuacho en Venecia, cierto, y esta imagen ahora la tiene el alcalde, en su oficina, tiene la imagen de Pinahuacho, frente al volcán, y de Pinahuacho en Venecia, y pasó a ser un punto muy importante, de turismo, pero, pero acá viene una clave, que es cuando les decía que podía ser muy peligroso, pero estamos en presencia de algo muy bonito, que es que las generaciones sabias, los mayores, entienden la escala de las cosas, para seguir habitando en el orden natural, y no pasar sobre eso, entonces los hijos cuando vuelven, traen una visión de desarrollo, para llevar el campo más adelante, cierto, para no seguir siendo un campo, o un territorio rural de subsistencia, que no les hacía sentido, bueno, si llevamos esa máquina muy allá, pasamos a ser depredativos y destructivos, los grandes, cuando ven que la máquina se empieza a escapar, se ponen tristes, y eso es lo que nos dijo Pedro un día, estoy muy triste, porque yo sé que no son 100 personas al día, no son ni 50, creo que con 30 personas al día, somos capaces de recibir a ese turista, y contarle nuestra historia, y ese tipo de turismo humano, es el que va a ser capaz de conservar este lugar, y eso es muy bonito, porque nos permite pensar un tipo de ruralidad, o un tipo de ciudad, que se pueden ir llevando las cosas buenas de la ciudad, y las cosas buenas del campo, y una va dándole la escala a la otra, ¿ya? acá están los hijos de Pedro, Danilo, y Miguel, y son quienes, hoy en día, son los guías turísticos, de haber estado habitando en la periferia de la ciudad, vuelven y ahora son dueños de su propia empresa, y conservan este territorio, cuidan los árboles. Eso fue hasta el año 2016, fue la gran lección que nos dejó haber ido a Venecia, y sacándote todos los prejuicios que uno pueda tener con ir a mostrar algo a Venecia, fue una gran oportunidad poder escuchar a Pedro qué tenía que decir de Europa, ¿ya? Y ahora Martín les va a contar dos experiencias docentes, nosotros hacemos clases en Concepción, en varias ciudades, a ver, Santiago, Concepción, hemos hecho clases en Valparaíso, en Talca, Temuco, en alguna escuela de arquitectura en Chile, hicimos clases en México también, en Monterrey, pero acá ponemos el énfasis en sacar el aula al territorio. Lo que les vamos a mostrar ahora es una experiencia que hicimos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad en Desarrollo, en Concepción, Concepción queda a 600 kilómetros de Santiago, de Chile, hacia el sur, es la segunda ciudad más grande de Chile, y aquí Miguel Nazar, nuestro director, funda la escuela, refunda la Escuela Sur Sur, y nos invita a participar, y en esta invitación a participar, a nosotros nos parece que, como les contaba Rodrigo, la enseñanza de arquitectura tiene que ser extramuro, digamos, tiene que ser afuera, tiene que ser padeciendo el conocimiento, el conocimiento tiene que pasar por el cuerpo, tiene que encarnarse, para eso hay que padecerlo. Bueno, aquí se junta todo tercer año de la escuela, y nos vamos a algún lugar a construir, en este caso nos fuimos a Chiloé, y en Chiloé nos fuimos a San Juan, que es un pueblo muy pequeño de carpinteros de Rivera, carpinteros de Rivera son los carpinteros que hacen botes, que hacen embarcaciones de madera, y fuimos a aprender de ese oficio, entendiendo que hay un hombre especial que nos puede enseñar cosas, y que tiene una manera de hacer, más que llegar nosotros con un platillo volador de hormigón, o de vidrio, o de lo que sea, que muchas veces los arquitectos lo hacemos, creemos que sabemos toda la respuesta, en realidad somos una gota más dentro de todo el sistema, y fuimos a escuchar, a escuchar cómo se construía con madera, qué nos podían enseñar estas personas, ahí nos están dando una clase de cómo se ensamblan cuadernas, y un montón de piezas de madera para construir un bote. Ahora, la idea era reinterpretarlo, entenderlo, y no hacer el típico bote dado vuelta, como cubierta. Y a la manera hicimos un mirador, también con la pregunta de qué es lo que hay, había madera de pepa, luma, que es otro tipo de madera, y con eso hicimos un mirador que estaba al frente del pueblo, y que enfocaba o que miraba la iglesia, el cementerio, y también miraba estos lugares donde construían los botes. Y la manera fue con motosierras, como lo hacen ellos, con los ángulos que ellos dan, con las uniones que ellos usan, y con eso logramos construir este mirador, que se llama Coquihui, y extrañamente, al igual que en todas nuestras obras, los planos salen después. Nosotros en realidad llegamos con planos a mano, y qué sé yo, pero no llegamos con planos acabados, ni cosas paramétricas, sino que la gran mayoría de las decisiones se van tomando en obra. Y ahí, bueno, anécdota con Rodrigo, siempre vemos estas fotos de arquitectos antiguos, Frank Lloyd Wright, o qué sé yo, que están siempre en obra, tomando un pasamanos, apuntando con su bastón, o tomando decisiones en obra. Yo creo que eso también, hoy día se atendió a la arquitectura. Un arquitecto ya con su plano en 3D, y paramétrico, y con todo solucionado. Y muchos arquitectos van poco ahora. Y ahí, creo que se pierde una oportunidad fantástica de poder tomar decisiones. En fin. Bueno, y este otro proyecto, que también hicimos en San Juan. Bueno, todos estos proyectos, nosotros conversamos con la comunidad, hacemos gestiones muy amplias. Hay Yanko Bugueño, que es el segundo aborto de la Escuela Sur Sur, y Miguel, son muy hábiles, en el sentido de poder conversar con las comunidades, entenderlas, ver qué es lo que necesitan. Y empezamos a construir una torre. Y la torre se llama Piuche, y esta es una historia de que se había... este nombre por... si no está lleno de mitología, y de... de mitos y leyendas, digamos. Y cada uno de estos nombres tiene que ver con una... con una... con unos mitos y leyendas. Un poco del tiempo los pueden buscar ustedes, porque son muy, muy entretenidos. Hay mucha. Eh... Hicimos este mirador para la gente. Eh... que finalmente nosotros conversamos con Rodrigo, con Miguel, y donde hacemos clases, eh... donde... de extramuros, donde construimos el aula, que... estas cosas uno tiene que tener la capacidad de fallar. Fallar en... en lo que se puede fallar. Uno no puede fallar en la ilusión de darle a la gente y después no llegar. Pero si uno puede fallar en si... si una tabla queda un poco más larga, un poco más corta, y no presenta ningún peligro, no hay ningún problema. Entonces, como son ejercicios académicos, hay que tener la posibilidad de fallar. Si queda... si no queda perfecta la unión, y estructuralmente está bien, no... 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 no es importante, digamos. Eh... cumpliendo su objetivo. Es importante no fallar en las comunidades. Ahí están las imágenes. Eh... de este mirador, que es un mirador juego, digamos, que tiene... que... que tiene que ver más con el ejercicio... académico, bueno, y con San Juan. También a la manera de los maestros de Rivera. Eh... eh... y finalmente... vamos a la Reserva del Morro. Sí. Te quedan... eh... siete minutos, Rodrigo. Vamos rápido. Eh... este... el último proyecto que estamos ahora, que partió como... nos invitan a participar en un concurso de arquitectura cerrado, de oficinas de arquitectura chilena. y... nos dicen, bueno, tiene tres días... para ir al lugar, eh... tomar fotos y hacernos una propuesta. Y... esa era la primera condición, que no nos hacía sentido. Y la segunda es que... eh... hay un buen premio. Y ustedes llegan hasta ahí nomás. Después nosotros, con nuestro equipo de arquitectos, seguimos desarrollando el proyecto. Tampoco nos hace sentido. Así que tuvimos que decir que no, a... después de diez años, a nuestro primer encargo. Eh... después de haber salido a... de la universidad. Eh... y era nuestro proyecto soñado. Eh... dijimos que no por convicción, de alguna manera. Por ser consecuente a lo que hacemos. Porque... les dijimos, la única manera de trabajar con ustedes, es que por lo menos tengamos que estar, no sé, seis meses, un año, yendo a visita al lugar, para conocer a las personas del lugar. Para conocer la... el... el... el orden natural, ¿no es cierto? toda la riqueza biológica, empezar a... a trabajar con biólogos, con... con más profesionales, para entender estos lugares que son tan frágiles. Eh... y... encontrar al habitante local, ¿cierto? Que es el que tiene la sabiduría de haber... vivido toda la vida ahí. Bueno, eh... nos dicen, ok, muchas gracias. Eh... gracias por la sinceridad. Eh... y nosotros decimos, bueno, hasta luego. Y nos dicen... eh... no participamos. Pero nos llaman seis meses después, por haber dicho que no, y nos... nos citan a una reunión, y nos dicen, bueno, de alguna manera hicimos el concurso, no nos hizo nada sentido, de alguna manera, lo que... lo que vimos, y... eh... creemos que... puede que... que la manera que ustedes nos propusieron, sea una manera correcta de afrontar este territorio. Estos son territorios casi vírgenes, en el sur de Chile, eh... son... con grandes reservas de agua, eh... de glaciares. Entonces, claro, hay que ser muy responsables. Y cuando nos dicen, bueno, vamos, y empecemos a recorrer el lugar. Y cuando fuimos al primer viaje, nos encontramos con esto. La foto de un piso de madera, de un... de una... una especie de asiento, construido por un matrimonio de leñadores. Ahora ya no era un leñador, sino que era Violeta y Rubén. Y dijimos, bueno, ¿dónde están estas personas? Las necesitamos conocer. Miren la... la belleza que han hecho. Esto es una belleza. Eh... en diseño, en estructura, en... es un retazo de pilar, con unos listones y una rodela de... de árboles. Eh... ¿dónde están? Y fuimos a la casa de ellos, que eran unas latas, algo muy sencillo, y encontramos a Rubén. Violeta estaba con los bueyes en el bosque. Y comenzamos el proyecto entendiendo esta riqueza, con esta idea que ya había algo con que hacer, ¿cierto? Eh... y algo muy potente. Y comenzamos el proceso. Eh... Ahí está Violeta y Rubén y su perro, quienes viven ahí, y ellos son los sabios del lugar, y el... 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 el mandante, nos dice, bueno, traigan a Pedro, de alguna manera, eh... entendiendo que había también una sabiduría que ya habíamos trabajado con él, y... hagan que se conozcan. Y comenzamos a trabajar en el primer refugio, junto a ellos. Ahí siempre vienen estudiantes en práctica, eh... la mexicana que nos ayudó en Pinahuacho, acá está Lisa, alemana, que nos ayudó a construir esto, en... en la carretera austral, y comenzamos con el proceso de... ya habíamos hecho el diseño, según lo que habíamos visto después de un año de visita, y comenzamos ya a... tomar la madera también muerta del lugar, Violeta y Rubén, trabajando codo a codo con Pedro. Y el único requisito del dueño, era que tenía que tener una chapa, en perimetral, que proteja la madera. Era el único requisito, porque acá cae nieve, eh... y la madera, eh... sufre mucho. Así que bueno, accedimos a ese requisito, hicimos un primer refugio, para recibir... a los equipos de investigadores, eh... de este primer proyecto, eh... de 35 metros cuadrados. Esto es lo que salió, cierto, este volumen, eh... mirando, eh... a... al río Cidne, y al Picacho, que es una... un glaciar, y se fueron desarrollando algunos detalles constructivos in situ. Esta especie de dos vigas desplazadas, cierto, la fuimos... fue por... por haber construido con ellos, y haber tomado decisiones in situ con ellos. Esto que decía Martín, de no abandonar la obra. La arquitectura, creemos que abandonó la obra, y la ha hecho muy mal. Eh... ha confiado en los planos, y en los medios de representación, y ha abandonado donde realmente se aprende de arquitectura, y de construcción. O sea, si vamos a diseñar, ¿cómo no sabemos construir? Eh... ¿qué estamos diseñando por catálogo? Entonces, eh... terminamos con... con este refugio. Pequeño refugio, duermen seis personas arriba, tiene los equipamientos abajo, pero lo más bonito de esto es que esto dio pie a entender que... que podíamos entrar en un proceso de investigación, y el proyecto tomó un giro. Le decimos al... al... al mandante, que parece que este proyecto no es para él, para su generación, sino que es... para sus nietos. Y le decimos, ¿sabes qué? Acá tenemos la oportunidad, a partir de tener a Violeta y Rubén, y nosotros empezamos a hacer algunos ejercicios ahora de este piso, convertirlo en pilar, y en otras piezas. Estamos trabajando con algunas impresiones 3D, y empezar a trabajar estas modulaciones. Le dijimos, ¿sabes qué? Diseñemos una escuela de cómo habitar la tierra. Eh... y creo que esto... es... es para 50 años, o 100 años. Nosotros no vamos a ver lo que va a resultar acá. Y el cliente se entusiasmó, y paró un proyecto inmobiliario, para... comenzar este... proyecto de escuela de cómo habitar la tierra, que es una escuela transdisciplinaria, biólogo... eh... antropólogo... eh... no sé, o sea, estamos armando una... una red muy amplia de... de distintas disciplinas, pero también... de lo... de entender los distintos oficios, y saberes locales, para... construir esta... esta escuela. Y el próximo año 2021, ya vamos a comenzar con... los primeros talleres workshop... internacionales, eh... donde vamos a invitar a... cualquier profesional, no tiene por qué ser arquitecto, o arquitecta, a participar en estos talleres, van a ser talleres de 20 personas, donde nos vamos a poner en relación con Rubén y Violeta, y los distintos... con biólogos, con escultores... eh... van a empezar a hacer ejercicios en este territorio. Y para terminar, les muestro la primera imagen con la que comenzamos. Ahora entienden por qué partimos con esto, y... y ahora pueden reconocer algunas caras de esto. Hay muchas más. Pero por eso creemos que... que es importante comenzar y terminar con esto, porque... creemos que la arquitectura tiene que volver a las personas. Y... 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 y volver a poner el valor... el... poner en valor... algún tipo de habitante, y creo que... creemos... no sé... esto es una opinión que tenemos con Martín, que... debería ser uno de nuestros más grandes patrimonios que tenemos como en Latinoamérica, que están en... en todas partes, y que no son una excepción, y que no son un hallazgo como lo pensábamos el año 2001. Así que con esto... Oye, no estaba Vallejo en la imagen. No estaba Vallejo. Tenemos que poner a Vallejo... Ahí está Mike. Ahí está Mike. Ahí está Mike. Pero falta Vallejo. Yo creo que está por ahí. Está... 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 está escondido. Bueno, y... y esto nos sitúa siempre a un costado de un tipo de persona... para... escuchar. O sea, la arquitectura... a disposición... entendiendo que es servicio... y que debe partir escuchando. Eso. Muchas gracias... por la atención. No sé si... Creo que estamos en el tiempo ya. Sí. Muchas gracias Marilyn. Dejamos a ti seguir. Muchas gracias. Agradecemos al Grupo Talca por su conferencia. A continuación presentamos un video con información de interés para el gremio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!